...estar hoy aquí y que el tiempo está tan lindo porque el domingo pasado tuvimos que suspender. Les voy a cantar primero una zambita y si hay alguno que se anima a bailar una zambita, que lo haga. Voy a cantar una zamba que es de autor un amigo, un amigo pampeano, y el que le puso la música es Roberto Palmer, que era un cantor de los Quillaguas, y no sé si ustedes se acordarán de ese conjunto tan hermoso que existía, junto con los fronterizos, los chalchaleros, en aquellas épocas en las que yo empezaba a cantar. Bueno, con ustedes entonces, Mascando Recuerdos. Me acompaña Tony Vivero y el Pallo Silva, en guitarras. Hoy vuelvo al camino de mis pagos viejos, mascando silencios en cada recuerdo, ya casi sin fuerza subiendo el repecho, con la carga de años que amontona el tiempo, vuelvo a padecirte mi pago querido, que nunca lo olvido, de mí te arrancó. Te lleven el alma por esos caminos, juntito al cariño que siento por vos, te lleven el alma por esos caminos, juntito al cariño que siento por vos. Voy llegando al pago, siento dentro mío, un fuerte latido que me hace decir, aquí estoy de nuevo mi pueblo querido, andando tus calles quisiera morir, aquí estoy de nuevo mi pueblo querido, andando tus calles quisiera morir. Se va la segundita. Amanece el día, ya estoy en mi pueblo, cantan los jilgueros en el paraisal, gollones con picos pintados de nuevo, a un casal de horneros lo ven trabajar. Gollones con picos pintados de nuevo, gollones con picos pintados de nuevo, a un casal de horneros lo ven trabajar. Camino tus calles, bajando recuerdos, ya no está mi rancho, mis viejos no están, tampoco el cariño que llevo muy dentro, se fue de este pueblo por donde andará. Tampoco el cariño que llevo muy dentro, se fue de este pueblo por donde andará. Voy llegando al pago, siento dentro mío, un fuerte latido que me hace decir, aquí estoy de nuevo mi pueblo querido, andando tus calles quisiera morir, aquí estoy de nuevo mi pueblo querido, andando tus calles quisiera morir.